Mi cara. La cara que tengo yo parece una casita. Los pelos de la cabeza parece que son las tejas. Los ojos son dos ventanas que se abren cada mañana. Las pestañas, con muchas ganas, suben y bajan como persianas. La boca es una puerta que siempre tengo abierta. ¡Ah! Las orejas son los balcones por donde no entran los ladrones. También tengo una nariz que es un timbre y hace... ¡Din, don, rin! Las manos son el bosque donde mi casa se esconde. ¡Cucú! Si dejo entrar el sol, aparezco yo. ¡Tras! ¡Tras!